Ritmo Desde que te vi yo me enamore de ti Estabas tan hermosa caminando por ahí Me puse nervioso cuando tu volteaste a mi Yo quise hablarte cuando tu me hablaste a mi Fuimos de la mano, poco a poco descubrí Que me enamoraba como un tonto yo de ti Nos dieron las doce, ya no supe mas de ti Quedé enamorado de tus curvas sexy Y aquí estoy esperando por ti Si tu me quieres, se que tu vendras a mi Yo te prometo, nunca mas dejarte ir Entre mis brazos, yo te voy a hacer feliz Será un encuentro con historia y sin fin No te detengas, mira baby ven a mi Que con mis manos tocaré tu cuerpo así Entre tus sueños, alguien te amará así Llega, llevamos prima y nos vamos con el sabor Para que lo bailes y la cose chiquitita Y que te vienes y vienes de la pista mija Que si ya sabes como bonita Échale morelita, rico mas Mamacita chiquita Yeah Que pasa chiquitita Mmm Sabor A la ganera chiquita Desde chica A tu tierra A la que eres Musica Desde que te vi, yo me enamore de ti Estabas tan hermosa Estabas tan hermosa, caminando por ahí Me puse nervioso, cuando tu volteaste a mi Yo quise hablarte, cuando tu me hablaste a mi Fuimos de la mano, poco a poco descubrí Que me enamoraba, como un tonto yo de ti Nos dieron las doce, ya no supe mas de ti Quedé enamorado, de tus curvas sexys Y aquí estoy, esperando por ti No te detengas, mira baby ven aquí Que con mis manos, tocaré tu cuerpo así Y entre tus sueños, alguien te amará así Música 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 Gracias por ver el video.